¡Suscríbete al canal! Con pose de vaquero elegante y mano en la cabeza deteniendo su sombrero, Udi el protagonista de este cartel. Este es el póster que tanto esperábamos. Sin duda, tu historia ha sido parte de la vida de muchos y ha evolucionado, principalmente con los que nacieron en los 90' S. ¿Te puede interesar? Fallece Akira Miyazaki, escritor de los Moomin y el Mago Deus. Recientemente, Pixar dio a conocer el primer trailer oficial de la nueva aventura que tendrá nuestros juguetes favoritos. Un poco de lo que nos reveló este adelanto es que a esta familia se integrarán nuevos amigos, entre los que destaca Forky, un juguete hecho con materiales reciclados. Te dejamos este primer trailer, dirigida por el animador Josh Goley. Toy Story llegará a los cines el 21 de junio de 2019. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!